Hola, ¿cómo están? De nuevo Leti, aquí saludándolos a todos ustedes. Quiero comentarles que me tengan un poquito de paciencia regularmente en estas fechas. En mi trabajo me pongo muchísimo muy ocupada, ya que trabajo en una oficina donde hay que hacer diferentes servicios al público, entonces llego aquí muerta. Alguien me dijo, dura mucho para poner un video, discúlpenme, trataré de ponerles por lo menos uno a dos durante la semana. Este video va dedicado a una persona y lo voy a dedicar ahí en mi video que me sugirió cómo yo hago los grepes. Yo los hago a mi manera. Estos son los ingredientes que les voy a enseñar. Yo los uso de harina para pancakes. El harina para pancakes le da un sabor riquísimo. Trátenlos si les va a gustar. Les voy a hacer unos grepes hoy de chocolate, de cajeta, de cajeta y de fresa. Voy a usar el queso de crema. El queso de crema. Hay muchas marcas, no quiero mencionar la marca, pero ustedes pueden usar la marca que gusten. Yo en este caso voy a usar queso de crema Fidadelfia. No por hacer el comercial, pero usen la que gusten. Voy a usar una taza de harina. Vamos a ponerlo. Voy a usar una tacita de leche. Y vamos a ponerle un huevo. Y vamos a usar un poco de mantequilla, pero esta va a ir en el sartén donde voy a hacer los grepes. Ahorita que ya tenga todo esto molido, les voy a ir comentando cómo es el paso. Hay que molerlo bien, que quede bien suavecito. No debe de quedar muy espeso. Les voy a enseñar ahorita el espesor más o menos cómo debe de quedar. Ahorita les enseño el siguiente video. Bueno, de nuevo les quiero mostrar cómo queda de espeso. No queda espeso, miren. Queda bien delgadito, ok. Porque si no les va a parecer un panque. Y yo no quiero que ustedes hagan un panque. Yo quiero que hagan una grepe. Mire, miren. ¿Se fijan cómo no quedó tan, tan... Mire, si se pueden fijar, no quedó muy espeso. Que así es como yo quiero que ustedes lo hagan, ok. Ahora les vamos a ir al sartén. Ahorita les enseño el siguiente paso. Bueno, ya lista estoy para enseñarles a hacer el crepe. Que mi hija me está acorriciendo que no es grepe, es crepe. Perdón. Yo siempre le pongo otros nombres a la comida. Porque como yo personalizo las cosas a mi gusto. Y a mi sabor. Pero es crepe. Aquí vamos de nuevo. Miren lo que yo voy a hacer. Con una toallita ustedes lo pueden hacer. Pero van a rayar todo su sartén. Y les digo una cosa, miren. Ustedes rayan el sartén. Y luego les van a... Hay un comentario bien lindo que me hizo una de mis personas que mira mi canal. Que me dijo, Leti ya se acabó su sartén. Tienes razón, ¿sabes? Yo le doy por todos lados. Y seguido estoy cambiando de sartén. Así es que cuidado mujeres porque rayan su sartén. Ahora lo que voy a hacer, mira. Mira lo que yo hago mujeres. Mira. Le pongo un poquitito nada más. Y mira lo que voy a hacer. Para que no se me queme. Mi crepe. Ok. Vamos a... Nada más a ponerle poquito. Vamos a bajarle a su... Que no esté muy alta. Por favor. Ok. Especialmente si es la primera vez que lo van a hacer. Por favor. Mucho cuidado. No se preocupen si le sale así para un lado o para otro. Tranquilas mujeres. Acuérdense que entre más veces lo hagamos vamos a ser expertas. Así es que ahí le van. Lo vamos a ir dejando así. Que se vaya reposando. Ok. Acuérdense que está bajito. Hay que dejarlo así. Ahorita cuando esté listo para darle la vuelta les voy a enseñar. Unos dos minutitos. Ustedes van a ver que se va a poner a hacer como babos arriba. Y eso quiere decir que... O perdón, no son... Perdón, no son babos. Se va a empezar... Acércate la cámara hijita de mi vida. Se dan cuenta esto. Esto que está pasando aquí me está mostrando a mí. Que mi crepe se está cosiendo. Pero como aquí me corrigen a cada rato. ¿Saben? Tengo una hija perfeccionista que ella me corrige cada vez que yo digo algo me hace madre. Pero bueno. Le permito porque tiene razón. Tiene mucha razón. Les comentaba yo que ando bien ocupada. Si es que por favor tenganme paciencia mujeres. Ya saben que nosotras somos rápidas. Y yo en este momento les voy a hacer unos crepes aquí a mis hijos. Les voy a mostrar a ustedes lo riquísimo que es esto. Miren. Si se dan cuenta en este momento este crepe ya está. Cuando ya está hecho de esta manera. Esto les indica a ustedes que ya está. Se levanta poquito y se... Miren. ¿Se dan cuenta que precioso está por aquí? Lo vamos a dejar otros dos minutos y les voy a enseñar ahoritita rapidísimamente cómo preparo riquísimo crepe. En este momento. Ya de aquí lo voy a pasar a mi plato. Les voy a enseñar el primero de cajeta mujeres. Riquísimo. De nuevo estoy aquí ya preparando. Poniéndole un poco de crema de queso. Y como le vamos a poner cajeta. Y como le vamos a poner un poco nada más. Póngale menos o póngale más como a ustedes les guste. Y lo van a enrollar como si fuera un taquito. ¿Ok? Porque lo que quiero es que adentro se mire de esta manera con quesito. Con crema. Este va a ser mi primero. Le vamos a poner cajeta arriba. Y ya les voy a enseñar el que sigue. Ahorita continuamos. Ahorita en cuanto esté. Les voy a ir enseñando. Para que se vayan dando cuenta. A este si le subí un poquito más ya la llama. Para que se vaya empezando a hacer un poquito más rápido. Y lo vayamos cocinando. Esto tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Pero no se preocupen. A sus hijos les va a encantar esto. Estas crepas. Crepes. Crepes. Estos crepes. Yo me lo he intentado de todas las maneras. Les he puesto fresas molidas arriba. Les he puesto. ¿Cómo se llama este? No sé cómo se dice en español. El whipped cream. Es ese que le hacen ustedes así shake. Que le baten. Y luego le ponen así arriba. Los. Al ice cream. Al. A la nieve. Le pueden poner arriba. Les va a encantar. Miren. Como pueden ver. Mi. Mi crepe ya se está. Se está vaporizando. Eso quiere decir que la mayoría ya se me está cocinando profundamente. Y esto podemos ver que ya se está volteando. Cuando ustedes vean esto. Esto de aquí quiere decir que ya se me está. Va estando listo. Ahorita en unos segunditos ya lo voy a voltear. Me hace falta un pedacito por acá por este lado. Vamos a esperar que se haga. Y luego lo vamos a voltear. Pero cuando estas bombitas se papan para arriba. Quiere decir que ya el crepe. Miren. Ya está. Entonces lo vamos a voltear. Y vamos a esperar otros minutitos. No minutitos. Más bien son segundos. Y de aquí lo pasamos a mostrarles el siguiente crepe. Lista estoy para preparar el siguiente de fresa. Ok. Vamos a ponerle. A mi aquí a mis hijos. Algunos les gusta mucho con quesito. Con crema. De queso. Y otros no les gusta tanto. So ustedes. Si no les gusta tanto. No se lo pongan. Uno de mis hijos me dice. Póngale miel de fresa. Ok. Esta es otra manera de como lo pueden ustedes hacer. Les va a encantar. Esta es fresa. Fresa de cualquier marca. No importa. Ok. Otra vez. Lo envuelve. Como si fuera un taquito. Esta es mermeladita de fresa. Acuérdense que queremos ver. Queremos que se vea así. Y así. Entonces este es el que sigue. Y lo vamos a bañar. ¡Au! Perdón. Perdón. Esto puede pasar. Mujeres no se asusten. Este embarradero nos puede pasar. Acuérdense que estamos. Estamos cocinando y estos accidentes nos pasan. Ahorita les enseño el siguiente. Pero más o menos así va quedando. Vamos por el que sigue. Bueno. Estas son mis crepes. Acuérdense. Les he hecho uno de cajeta riquísimo. Uno de fresa. Rellenos. Todos están rellenos de queso. De crema. Como les enseñé. Fidadelfia. Y este de chocolate. El de fresa está lleno de mermelada de fresa. Mermelada de fresa. Se me olvida la mermelada. De mermelada de cajeta. Y de chocolate. Mujeres. Aquí les voy. La preparación. Miren nomás. Que riquísimo se mira esto. Miren nomás. Se los recomiendo para el desayuno. Para sus hijos. Se que me están envidiando. Lo siento mucho. Háganlos. Les va a encantar en su casa. Están. Están riquísimos. Este video se lo voy a dedicar. Tu nombre va a aparecer mujer. Porque tú me lo has sugerido. Tu nombre va a aparecer ahí. Gracias por sugerirme este. Los crepes. Están riquísimos. Trátenlos en su casa. Espero que les guste. Hasta luego.